Aún después de los sismos, lluvias torrenciales y huracanes, las carreteras están en pleno funcionamiento. Aprovechemos sus buenas condiciones y movámonos por Oaxaca en estas vacaciones. ¡Vamos! Todo Oaxaca nos está esperando. Con la infraestructura construida en los últimos cinco años, México va por buen camino. ¡Y tú aquí las llegas! Porque queremos que lo bueno siga contando. SCT, Gobierno de la República. SCT, Gobierno de la República.